Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida deviene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No hiciste el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún por qué Ya lo sé, corazón que no ves, corazón que no siento, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar esas emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera ese es de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Te grita fuerte el corazón partido Te grita fuerte el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera ese es de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién llenará de Sargá ¿Quién? ¡Oro-en... ¡Gracias por ver el video!